El pueblo y su destino en el futuro Seamos más cristianos y más humildes Seamos más inteligentes y más conscientes Como seres vivientes, pensantes, inteligentes de la creación Seamos más justos, más razonables y más espirituales Yo pregunto a todos los presentes y ausentes Con todo el respeto y la estimación que se merecen Como hijos de Dios, como cristianos y como hermanos que somos Espiritualmente hablando ¿Quién nos dará la verdadera solución A la crisis agobiante y preocupante Que el pueblo viene sufriendo actualmente? Ustedes hermanitos Responden con un sí o con un no Demostrando vuestra habilidad mental Y vuestra capacidad intelectual Como humanos y como cristianos ¿Quién nos dará la verdadera solución A la crisis agobiante y preocupante Que el pueblo viene sufriendo actualmente? ¿Será el APRA, sí o no? ¿Será Castañeda? ¿Será PPK? ¿Será el Cholo Toledo? ¿Será Keiko Fujimori? ¿Será Fuerza Social? ¿Será Ollanta Humala? Importante hermanito para conversar y aclarar Hermanitos El único que puede hermanitos Poner punto final a este estado de cosas Es el eterno Dios No hay más Pero a nivel humano A nivel hermanitos de nosotros actualmente Porque estamos en una plena lucha Muchas veces sin darnos cuenta Estamos luchando El Divino Padre El Divino Padre lógicamente nos da la oportunidad A ver Ya estamos despertando ¿A qué lado nos inclinamos? ¿Qué preferimos? ¿O a quién preferimos? Bueno Si somos realmente inteligentes Tenemos que pensar No Aquí estamos hermanos Filosóficamente hablando Pues yo no soy político Hermanoitos Y nunca me ha gustado la política He participado Sí Pero no me ha agradado Entonces Si somos verdaderamente inteligentes La Biblia dice Que se cuide la izquierda De lo que hace la derecha Lo dijo el Divino Jesucristo Y Jesucristo no fue político Jesucristo fue Es y será El más grande Maestro filósofo Espiritual Entonces Él hermanos Nos dijo Viendo el futuro Hoy por hoy ¿Quién no lo sabe? Hasta un niño de cinco años Sabe Que la izquierda Es el pueblo La derecha Son los que explotan al pueblo Los que gobiernan al pueblo Y cuando Jesucristo Dijo Que se cuide la izquierda De lo que hace la derecha Quiso decir Que la moral del pobre O la moral del pueblo Se cuide de la moral del rico Porque el rico En base a su dinero Es más libertino Más corrupto Más inmoral Porque la prueba La prueba está Que las drogas Salen de los ricos Entonces Hermanoitos Hoy por hoy Ya debemos saber Hermanos La derecha Está conformada Por los ricos Los influenciados Por el oro Ahí lo tenemos Hermanitos PPK Un gringo Postizo ¿No? Es un peruano Huancabelicano Creo que es Pero se fue a Estados Unidos Se nacionalizó Etcétera Y ahora pues Se le ha entrado La idea De querer gobernar Y si entra al poder Lógicamente Va a gobernar Pero para el tío Sam Para Estados Unidos Eso de que habla Que los pobres Los pobres Es pura hipocresía Pura demagogia Nada más Keiko Con todo respeto ¿No? A su condición de mujer Es hija De don Alberto Fujimori Uno que hizo De las suyas En complicidad Con Vladimiro Montesinos Keiko Quiere entrar al poder No sabe nada De gobierno Quiere entrar al poder Solo Solo Para liberar A su padre Nada más Esa es la intención De ella Y hay gente Hermanitos Ciega Gente fanática Que sigue Al Fujimorismo Y ahí están Ustedes lo están viendo Tiene su mancha Como dicen ¿No? Entonces hermanitos Votar por Keiko Es perder el voto O de otra forma Apoyar al sistema Toledo Pese a que es mi paisano ¿No? Toledo al principio Lógicamente Parecía que Al menos Tenía conciencia Prometió Se comprometió Llegó al poder Lo disfrutó Bien Va a chorrear Que va a llover Que no sé cuánto Total Alemanos Nunca cayó A lo menos A mí Nunca cayó Una gota De lo que Él ofreció Entonces Ahora quiere Volver a entrar Igualito que Don Alan García Hizo un mal gobierno Y ya lo ha Seguido haciendo Ahora Un poco más Disimulado Entra Toledo La misma Embarra Castañeda Ya La misma gente Se ha dado cuenta Ya no quieren Bueno Entonces Se habla Como lo dije Por la radio Armaito Del comandante Humala No Que es el cuco Que esto Que el otro Que Uff Olvíde La derecha Cuando ve Que hay un posible Cambio Tiemblan Tienen miedo Y bueno El pueblo Creo que también Está despertando Y el pueblo Necesita cambio Necesitamos cambiar Hermanos De una u otra forma Yo lo dije Bien claro Por la radio Yo Ni la hermandad Garantiza Que Humala Va a ser un buen Gobierno Pero si Necesitamos el cambio Bueno pues algo Tendremos que hacer Entonces Es una idea Una sugerencia Dar nuestro voto Al hermano Comandante Ya últimamente Lo escuché Hermaditos En Arequipa Y en Puno En sus discursos Dijo Te ganarás el pan Con el sudor De tu frente Pienso Hermadito Porque Nosotros Le hemos visitado Hermaditos En su oficina Al Número uno De Ollanta El hermano Daniel Abugataz Le llevamos Su libro Rojos El número 5 Uno para cada uno Y me imagino Que lo están Leendo De ahí Comienzan ellos A mencionar Las parábolas Y les conviene Ahora si fueran Sinceros Les conviene Mucho más Entonces hermanitos Para no hacerla Muy larga Si Realmente Queremos el cambio Nuestro voto Debe ser Por Ollanta Humala Así Nada más Que para darle La contra A la derecha Harán Varios hermanos A mi hogar Hermanito Yo voy Viciar mi voto Hermanito Yo voy Votar en blanco ¿Qué hacemos Con esa actitud? Votos Viciados Y votos En blanco Es a favor De la derecha Y lógicamente Pues no estamos Para apoyar A la derecha Porque la derecha Es el enemigo De Dios Y el enemigo De Dios A la vez Es el enemigo Del pueblo Entonces Nosotros Simplemente Por darla Contra a la derecha Vamos a votar Por el comandante Humala Y que sea La voluntad Del divino padre Entonces En uno Este hermanito Hace la lucha De alguna forma Se me da la oportunidad Yo demuestro No me gusta la derecha Y voto A lo que A la derecha No le agrada La derecha Hermanos Le tiene miedo A Ollanta Porque Piensan que Ollanta Va a seguir El ejemplo De Hugo Chávez Y si lo hace Bueno pues hermanito De alguna forma Le conviene Al pueblo ¿No? No queremos Pues vivir Sometidos No queremos Vivir Pisoteados hermanos Por el Imperio Norteamericano Tenemos que ser Libres Verdaderamente Libres La derecha Hermanos Emplea el término Democracia Dice ¿No? Democracia Es un engaño Es una cortina De humo Porque detrás De la democracia Está Toita La corrupción Hermanos Que lo vamos Lo vamos a ver En la televisión Solar Entonces hay que Abrir los ojos Hay que Como dicen Despertar El intelecto Y aprender A tomar Decisiones Así de sencillo Bueno Finalmente Se respeta Hermanos Ustedes son Muy libres De repente Quieren votar Por PPK Quieren votar Por Don Toledo Por Castañeda Bueno Se respeta Hermanitos Pero Finalmente Mi deber es Decirles De todo lo que Hacemos Vamos a rendir Cuentas Al Divino Padre Así de sencillo Bueno Continuando Hermanitos Acá Al final De cuentas Hermanitos Ya Viendo Todas Las experiencias Que se van a dar Todos los acontecimientos Todos los hechos Que vienen Hermanitos Yo les digo Con toda sinceridad Todos vamos a Votar por Dios Vamos a preferir El gobierno De Dios Hermanitos Así de sencillo Pero el pobre Hombre Espera todavía Vivir las consecuencias En carne propia Para recién Terminar de despertar El Padre Eterno Hermanitos Desea Que nosotros Mimo Nos aprendamos A gobernar Solos Respetando Su divina ley Y cumpliendo Su divino Mandatos Pero si no Lo hacemos Lógicamente Las consecuencias Lo vamos a vivir En carne propia La desobediencia Jamás lo premia Dios La ignorancia Jamás lo premia Dios La soberbia No lo premia El Eterno Bueno Yo pienso Y creo Firmemente Que el único Que podrá Perdón Que el único Que pondrá Punto final Al reinado De este Inmoral Corrupto Y oprobioso Sistema de vida Basado en el oro Más conocido Como capitalismo O neoliberalismo Es el divino Y supremo Juez Solar Cristo Juez de razas Y naciones Juez de vivos Y muertos Solo la divina mano De Dios Padre Pondrá punto final Al capitalismo Con rostro humano La teoría De Toledo Y el divino Padre En su infinita Sabiduría Y perfección Lo denominó En el pasado Terrestre Como la Gran Bestia Apocalíptica La bestia Hermanos Es el mismo Sistema de vida Signándolo Con el número Fatídico 666 Y en el presente Que vivimos Lo denomina Como el materialismo Explotador Cuyo símbolo Es el ave Que nunca se llena Es el Águila Norteamericana Ese 666 Hermanitos Ya ustedes deben saberlo En la Biblia Todo está En simbología Todo está En Alegoría Está en Comparaciones Entonces Cuando el Padre Eterno Menciona 666 Uno tiene que pensar A qué se refiere Por qué Si ustedes Hermanitos Mentalmente Escriben el 6 Hermanitos O sea En posición Normal Como están ustedes No Escriben el 6 No Es como que Parten de arriba Así Yo lo voy a hacer Al revés Así Así Como que Dijeran ustedes Todo Para mí Todo Para mí Es un número Contractivo Es un número Materialista Es un número Egoísta No Como ustedes Van a decir Pues todo Para mí No No puede ser Entonces Lo opuesto Al 6 Es el número 9 No El 9 Hermanito El 9 Es expansivo Es como que dijera Todo Para todos Así Todo Para todos Es el número De Dios El 6 Es el número Del materialismo El número Del mundo ¿No? Entonces Hermanitos Para terminar ¿Qué significa Ese 3 veces 6? Significa Que el sistema De vida Está Sostenido Por 3 Filosofías Diabólicas 3 Columnas Religiones Un 6 Capitalismo Otro 6 Militarismo Otro 6 Ahí tienen Usted 6 6 6 Esos 3 Filosofías Sostienen Al sistema De vida Basado En el oro Las religiones Se encargan De hacer Dormir A las personas De hacerles Caer En conformismo Resignación Pasivos ¿No? Bueno Así es la voluntad De Dios Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Etcétera Etcétera No hay Defensa De derechos No hay No hay Se entretiene Se entretiene El espíritu Y no avanza Se muere Igualito Como nació Y el otro 6 Es el militarismo Si tú no obedeces Las leyes Humanas Te fusilo ¿No? O sea Le meten miedo Eso Repito Esas 3 Filosofías Forman El sistema De vida Por eso Que el Padre Eterno Dice El primero En caer Va a ser Las religiones Cuando caen Las religiones El sistema Comienza a cojear Luego Hermanos El mismo Sistema Cae ¿Por qué? Porque el dinero Está perdiendo valor Y no habiendo Dinero No va a haber Ni militarismo Porque los militares Ya no van a querer Seguir Siendo militar Porque no hay Quien les pague No hay dinero Y ahí viene hermanos Una revuelta Lo que viene a ser Una guerra civil Todos contra todos Eso quiere evitar El Divino Padre Al darnos El Divino Conocimiento Pero háblele A los ricos Hermanitos De conocimiento No quieren saber Nada Al principio No sé Deben saber Ustedes Incluso Hubo una época Que me llevaron Hermanos A la seguridad Del Estado Ahí me encerraron Trece días Incomunicado Dice que estaba Haciendo apología Al terrorismo Al senderismo Hermanito Gracias Gracias hermano Gracias Yo en mi conciencia Sé que no he hecho Nada malo No he matado No he robado No he estado Metido en drogas Nada Y me conciencia Digo ¿Por qué me traen A este lugar? Pero Confiaba en Dios Pese a no haber He hecho nada malo Yo les digo Por experiencia Ese lugar hermano Es terrible Tiene un magnetismo Totalmente Negativo De solo Estar en ese lugar Uno siente Que Le hormigue a la piel Hermanitos Aguanté Trece días Incomunicado Y gracias Al divino Padre Hermanitos Investigación Por acá Investigación Por allá Finalmente Viene el mayor Me dice Bueno Córdoba Te hemos encontrado Una persona honesta No hay nada Contra ti Así que puedes irte Así de sencillo Pero con esos gallos De arenales No tengas Nada que ver Porque esos traen Algo entre manos Esto tenemos que seguir Tratando con pinza Dije No sé qué Quedrían decir Ya bueno Hermanos Salí Igual Seguí con la tarea Hermanitos Yo no tengo miedo De hablar de igualdad La igualdad es de Dios Dios enseña la igualdad Porque en la igualdad Está la felicidad De la humanidad Se vive experiencias Hermanitos Experiencias Cualquier cantidad Pero también Se aprenden Lecciones Y se saca Conclusiones ¿No? Bueno Vamos a terminar Esta página Hermanitos Bueno Entonces Yo pregunto A la amable audiencia ¿Puede haber Un pueblo Sin Dios? ¿Qué dicen ustedes Hermanitos? Claro que no Hermanitos Porque el pueblo Se debe a Dios La gente Que conforme El pueblo Fue creado Por Dios La gente Del pueblo Respira El aire De Dios La gente Del pueblo Pisa La tierra Que fue creada Por Dios Bebe el agua Que fue creada Por Dios Entonces no podemos Desconocer Pues hermanitos Al creador De nuestras vidas Por eso Por eso Con todo respeto Se hace la pregunta ¿Puede haber Un pueblo Sin Dios? Lógicamente Que no Hace tiempo Antes de conocer La divina revelación De Dios Padre Encontré Encontré un pensamiento Filosófico Que dice así Un pueblo Sin Dios Es como un barco Sin timón Que navega A la deriva Sin rumbo Y sin destino Y después de leerlo Varias veces Pensé Medité Reflexioné Y llegué A la siguiente conclusión Porque lo que uno lee Es una enseñanza Y si yo aprendo Esa enseñanza Puedo agregarle Algo más Puedo ampliarlo Puedo Proyectarlo Puedo profundizar ¿No? Para que la gente Aprenda más Entienda más Y comprenda mejor Después de haber Leído este pensamiento Chiquitito También yo pensé Y daba vueltas Y vueltas Y vueltas Y de repente Llego pues A la siguiente conclusión Un pueblo Sin Dios Es como un faro Sin luz Un pueblo sin Dios Es como un río Sin agua Un pueblo sin Dios Es como un jardín Sin flores Un pueblo sin Dios Es como un cerebro Sin ideas Un pueblo sin Dios Es como un cementer Sin muertos ¿Cuánta razón tenía El divino maestro Jesús Cuando en el pasado Terrestre Dijo Dejad que los muertos Entierren a sus muertos Quiso decir Dejad que los ignorantes Entierren a sus ignorantes Y todo aquel Que vive sin Dios Todo aquel Que no respeta La ley de Dios Todos los que no cumplen Con los mandatos De Dios Y todos los que no hacen La divina y santa voluntad De Dios Son muertos Vivientes Que viven Por vivir Y a ciencia cierta No saben Cómo viven Por qué viven Ni para qué viven A esta A esta forma de vivir El divino Padre Lo denomina Vivir como pajaritos Vivir solo por sensaciones Que hay que comer Comen Que hay que dormir Duermen Que hay que trabajar Trabajan Que hay que gozar la vida Gozan la vida A sus maneras Pero A ciencia cierta No saben Ni quiénes son Ni de dónde vienen Ni a dónde van Y menos saben Qué sigue Después de la muerte Y para dar por terminado Este estado de cosas Se necesita Una Verdadera revolución Revolución Moral Revolución Espiritual Revolución Revolución Material Y no olvidemos Que La verdadera Revolución Es del pueblo Porque sale del pueblo Y va Hacia el pueblo Y Dios El Padre Eterno Desea Ayudarnos Con el divino Conocimiento Universal Contenido En la colosal Y prodigiosa Escritura Telepática De la divina Revelación Alfa y Omega La divina Y gloriosa Doctrina Revelación Del Cordero De Dios La tercera Y última Doctrina Planetaria Que el Padre Eterno Envía A la Tierra Para dar inicio En esta bendita Tierra Al nacimiento Y la formación Del glorioso Tercer mundo Que en el pasado Terrestre Fue anunciado Y profetizado Como el mundo De la Trinidad Un mundo En donde emanará Leche y miel Un mundo En donde el niño Jugará con la víbora Un mundo En donde el león Pastará con el cordero Un mundo Justo Un mundo Igualitario Un mundo Con la más Elevada moral Que la mente Puede imaginar Un mundo Deseado Y soñado Por los pobres Y humildes Un mundo Que también Fue anunciado Y profetizado Como La tierra nueva Con cielo nuevo La era del cordero La era omega La era de los cielos abiertos La era y locura Por los Por los viajes Intergalácticos En la deslumbrante Naves plateadas Que la humanidad Ha dado en llamar Los ovnis O platí o voladores Hermanas Hermanos Esta era De maravillas Y portentos Del milenio De paz Se aproxima A nuestra morada Terrenal Ahora Con todo respeto Si ustedes No creen O no entienden O no comprenden Es porque No tienen La verdadera fe Y han olvidado Que para Dios Padre Nada Absolutamente Nada Es imposible La siguiente página Hermanos Es sobre La fe De maravillas De maravillas Gracias por ver el video.